... Vamos a hacer un mapeo de marcos ideológicos hegemónicos, tendencias que se están dando en América Latina, cómo están jugando las distintas democracias y también cuál es el rol de Estados Unidos en esta actualidad política. Y lo vamos a hacer con un experto en relaciones internacionales, Juan Gabriel Tocatleán, doctor en relaciones internacionales, profesor de la Universidad Itela, enorme prestigio en estos temas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, vemos ahí una... A mí me llama la atención realmente, me parece una paradoja interesante ver que hoy en América Latina, en octubre, en este año, hay dos elecciones. Una en Argentina, donde un gobierno que es considerado por algunos neoliberal, está, que intentó de alguna manera torcer el rumbo de un camino populista, según algunas lecturas, está teniendo problemas para garantizar su continuidad y gobernar la crisis económica. Y por otro lado, un gobierno considerado populista, como el de Evo Morales en Bolivia, ha logrado sostener un electorado un poco mayor y llega más suelto a las elecciones, más libre de juego. Y además con una Bolivia con crecimiento, baja inflación, segunda economía, o primera economía en América Latina en términos de crecimiento para este año, junto con Perú. ¿Cómo es esto? Que los marcos ideológicos no terminan de confirmar las predicciones económicas. Bueno, yo diría que, en primer lugar, también tenemos otra elección importante en Uruguay, en octubre, en la cual probablemente de tener un buen candidato el Frente Amplio volvería a triunfar. Pero creo que muchas veces hiperideologizamos los argumentos y debiéramos ubicar el énfasis o el hincapié en otras dimensiones. Si la dimensión, por ejemplo, fuese gobiernos, gestión, resultados y fenómenos políticos que atraviesan a los gobiernos, entonces lo que más vemos en la región es que las alternativas de rechazo, repudio, inconformidad con el gobierno de turno, cualquiera de este fuese, es mucho más fuerte y es un mejor indicador de un proceso electoral potencialmente de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Chile tenía un excelente candidato en la centroizquierda para suceder a Bachelet. Pero el repudio, el rechazo, el hastío, la necesidad de ver otra alternativa marcó mucho más ese proceso electoral y ganó Piñeira. Claro. ¿Más que la adhesión a Piñeira sería...? Más que la adhesión ideológica, fervorosa o fuerte por Piñeira. Claro. En México ya estaban cansados del PRI, del PAN, de la situación de violencia, de los niveles de corrupción, etc. Y López Obrador arma una coalición heterogénea, amplia, con sectores de izquierda, pero también con sectores tradicionales, y triunfa. Pero triunfa porque es de izquierda, triunfa porque es nacionalista, triunfa porque el gobierno de turno... Hay ya un hastío, una saturación, una sensación de agotamiento. Entonces, si ese fuese nuestro eje, pues entenderíamos que no necesariamente el punto es muchas veces ideológico, sino la efectividad en la gestión, los resultados económicos y sociales. Entonces, yo diría que para mirar Argentina o Bolivia, para este caso, o para el ejemplo que yo colocaba, el de Uruguay, veamos gestión, eficacia, resultados. Resultados sociales, resultados económicos, resultados en términos de crecimiento, mejoramiento o no de la población. Y ahí vamos a tener quizá una mejor guía para interpretar o los cambios o las continuidades. Sí. Es decir, es un territorio menos atravesado por el convencimiento ideológico. Hay debate ideológico, pero la ideología no determina el resultado final de los procesos electorales necesariamente. Está el voto económico, está el voto ideológico, está el voto valorativo. El caleidoscopio del votante es muy amplio. Entonces, circunscribirlo a que la razón que la lleva a un votante a una determinada elección es uno solo, también es un camino muy estrecho. Pongo un contraejemplo o un ejemplo desde otro lugar. Ahora, ¿le estaba yendo bien a la sociedad estadounidense con Trump? Sí. ¿Estaba creciendo la economía de los Estados Unidos? Sí. ¿Estaba generando más puestos de trabajo? Sí. ¿Qué pasó en la elección legislativa? Pues recuperaron los demócratas el control de la Cámara. ¿Por qué? Porque el voto solamente es económico o hay un voto ideológico y otro voto valorativo. Entonces, me parece que si descompusiéramos o desagregaríamos la naturaleza de la votación y de una elección, entenderíamos mejor estos procesos. Y por otro lado, eso es lo que nos refleja, en nuestra región, me parece a mí, es que no hay hegemonías sólidas. No hay hegemonías definitivas. Hegemonías ideológicas. Hegemonías ideológicas y hegemonías como un proyecto político estable, que figura un orden determinado y detrás de ese orden hay un largo proceso de continuidad. Tenemos variaciones porque tampoco hay recambios en las élites, hay cambios sociales, hay cambios demográficos, tenemos un electorado más joven, tenemos una irrupción masiva de una agenda de género, una agenda temática diferente. Entonces, todos estos elementos, me parece a mí, que muchas veces, claro, si lo queremos sintetizar, decimos la ideología pesa. Bueno, pesa, pero hay otras cosas más. Ahora, es interesante porque en esa especie de exacerbación de la libre competencia, de alguna manera, por el poder entre los partidos, porque el votante es mucho más libre, más osado, no atiende tanto a sus tradiciones y sus preconceptos ideológicos. En Bolivia funciona. A pesar del resultado económico y del éxito económico, la ciudadanía se está retirando, hay dudas de que Evo sea elegido, no completamente rechazado, pero hay dudas de que sea reelegido, sobre todo por una cuestión de ruptura de la institucionalidad de no respetar el plebiscito de 2016. Esto es así. Ahora, en Argentina, si no se... Si cambiamos, tiene riesgo, es porque no ha podido domar la crisis económica. Es decir, no es tanto por razones institucionales, sino por cuestiones económicas. ¿Va variando, digamos, la razón en cada uno de estos puntos del mapa en América Latina? Por supuesto que sí, pero también nunca nos olvidemos que el otro existe. Por lo tanto, las elecciones son el resultado, no solamente del gobierno en el poder, sino de las oposiciones. Todos los indicadores que tenemos de Bolivia, por ello entiendo las encuestas de las cuales disponemos, por ello entiendo el nivel de debate público en Bolivia, por ello entiendo la coherencia político-partidista, pareciera indicar, pareciera indicar, que si los grupos opositores tuvieran un solo candidato, y no cinco candidatos como hasta ahora tienen, la probabilidad de vencer a Evo Morales, no tanto por sus resultados económicos, sino por el otro componente más institucional, o más valorativo, o más ideológico, o más político, crecería notablemente. En la medida en que vaya fragmentada, es lo más probable que vuelva a triunfar Evo Morales, independientemente del resultado del referéndum del 2016, independiente de la decisión de la Corte Suprema Constitucional boliviana que le avaló en el 2017 ir a elección, e independientemente del Consejo Electoral que en el 2018 le dio un empujón final para que se lanzara. Entonces, ahí no jugó tanto el tema, digamos, de los procesos políticos desde el lado del gobierno, sino más bien la constitución de la oposición. Y en Argentina tenemos en paz de lo mismo. Es decir, en cualquier otro lugar de Occidente desarrollado, para ponerlo en otro espacio geográfico, el gobierno de Macri no tendría muchas chances de ser reelectro. ¿Por qué? Porque sus resultados económicos han sido bastante mediocres. Y serán mediocres, no es que vayan a cambiar. Ahora, la probabilidad de que todavía sea competitivo obedece en parte a la falta de una oposición homogénea o amplia o heterogénea, o lo suficientemente con capacidad de hacer que esa agenda económica pase a ser prioritaria para la elección del votante. La fragmentación. La fragmentación. Entonces, a mí me parece que muchas veces también vemos las contiendas electorales en función del gobierno de turno. No, pero como repito, el otro juega. Claro, claro. ¿Cuáles son las coaliciones que se dan? ¿Cuáles son las posibilidades de triunfo de la oposición? Sí, sí. ¿Quién es el otro? ¿A quién aglutina? ¿Qué aglutina? ¿Y qué aglutina en qué contexto? Porque en Bolivia, en un buen estado económico, bienestar económico inédito en la historia boliviana, de la última década, no ha habido gobierno que haya generado más riqueza. Logiado por el FMI en su momento. Tiene las reservas de su banco central, etcétera. Pero ahí está pesando más otro tema, el tema institucional, el tema ideológico, el tema político. En Argentina, bueno, hoy está pesando el tema económico, el tema social, los efectos de la inflación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Juan Gabriel, ¿cómo es? Uno ve, bueno, Bolivia en esas circunstancias, Argentina, Uruguay, ¿se puede, es difícil trazar una línea común ideológica, una hegemonía ideológica? ¿Esto fue distinto en los años 90, en los años 2000? ¿Cómo funcionó la región? Yo diría que tuvimos dos grandes cortes. A ver. Y los grandes cortes muchas veces están vinculados no solamente a las dinámicas domésticas, sino a las dinámicas internacionales. Claro. Los 90, el dato fundamental fue el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría implicó, entre otras, un conjunto de cambios internacionales con impacto doméstico que implicaban, entre otras, que las reformas económicas, la liberalización de las economías, la privatización, un conjunto de prácticas de la novedad que era el colapso de la Unión Soviética, fuera recibida, aceptada, homologada, políticamente en procesos electorales. Esto se hizo con gobiernos de centro derecha, con viejos gobiernos, con viejas coaliciones populistas renovadas, se hizo bajo diferentes encuadres. Había una cierta cohesión en la región. Había una cierta cohesión en la región. Ese proyecto tuvo unos resultados generales. Hubo reformas, sí, pero también creció la desigualdad en la mayoría de los países. El menemismo es el ejemplo claro en Argentina. El menemismo es el ejemplo claro en Argentina. Hubo aumento de inversiones, por supuesto que las hubo, pero también hubo altos niveles de corrupción en los diferentes gobiernos. Entonces hubo claroscuros que dejaron al final de los 90 una situación, al menos en términos sociales, muy delicada para grandes grupos humanos. Viene la segunda parte, que es los 2000, y esto coincide con otro fenómeno internacional, y es que aquello que se veía muy gradualmente se convierte en algo más acelerado, que es el ascenso de China. El ascenso de China, un Estados Unidos que empieza a replegarse y a concentrarse básicamente en la guerra contra el terrorismo. Los problemas de la economía de los Estados Unidos también cuentan. Una China más asertiva, en general Occidente, con problemas que van creciendo. La crisis del 2008 es un referente de eso. Y en la región eso también se expresa ideológicamente, es decir, el resurgimiento de proyectos de centro izquierda, progresistas, nacional populares, etc. En respuesta a lo sucedido en los 90, pero no termina de ver la relación en relación al avance de China. ¿Cómo es eso? Esto tiene que ver con que el principal modelador de los 90, que es Estados Unidos y Occidente, entre en un proceso de franco repliegue. No es como el faro ideológico ni económico. Ni ya es económico. Y además las economías han mutado mucho para esta altura. China se ha convertido en un inversor importante. Hay también menos convicciones ideológicas de las virtudes de los 90, hay más cuestionamientos del neoliberalismo. Hay un retorno de cierto nacionalismo en los países. Entonces, esa conjunción, ahora avalada por la existencia de un otro, ya no es solamente Estados Unidos, sino es China, bueno, de alguna manera tiene un impacto doméstico que otra vez vuelve a rearticular nacionalmente nuevas alternativas. Como una oleada populista para algunos. Yo diría, a mí me genera particularmente mucho fastidio el término populismo, porque, como decía Isaías Berling, es un término que al final del día es muy confuso. Porque si yo tengo que poner ahí a Trump y a Maduro, si yo tengo que poner ahí a X y Z, y tengo que poner una experiencia europea y otra latinoamericana, y son distintas, y las quiero englobar demasiado, lo que voy a volver es una categoría tan descriptiva que me describa cualquier cosa. Claro, sí, sí. Si escribe cualquier cosa, no describe nada. Exactamente. Yo lo que diría es que tuvimos avances en todo este proceso, incluidos los 90, incluidos los 2000, importantes respecto a pasar de una democracia incipiente a una democracia que parecía más plural. Ahora, lo que encontramos en la segunda década de este siglo es un repliegue de la democracia, que es global también. En términos económicos e institucionales. La duda de que la democracia es efectiva para redistribuir las pujas de intereses, de poder, de recursos. Y entonces, ¿qué empieza a aparecer como el debate? Bueno, la naturaleza iliberal de las democracias. Es decir, democracias que dejan de tener aquel componente liberal tradicional, que no avanzan hacia democracias más participativas e igualitarias, y tenemos procesos cada vez más híbridos, donde no hay un rechazo, pero hay un desconforto creciente con el estado de la democracia en el mundo. Y eso se refleja también en América Latina. Hubo una percepción durante años de que, por ejemplo, durante la gestión de Barack Obama, no miraba demasiado América Latina. Por lo menos hay una perspectiva que dice que hoy hay más atención a América Latina, por ejemplo, por la crisis venezolana, los intereses económicos en Huawei, pero también, en el caso de Argentina, por el apoyo que Trump le da a Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay una nueva, una reedición de la presencia de Estados Unidos en América Latina que ya no pasa por un control ideológico y es una presencia blanda, por ejemplo, de influencia en la refinanciación de deudas o la influencia en la obtención de financiamiento? Yo diría que aquí hay tres procesos que tendemos que ubicar la nueva mirada de Estados Unidos en la región que no es más que el retorno del quien siempre estuvo, además, no es que hayamos dejado de tener Estados Unidos. El primer punto, la primer clave de interpretación, me parece a mí, tiene que ver con el hecho de que el pasaje de la administración Obama a la administración Trump significó en relación al tema China un viraje trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? Con Barack Obama, Estados Unidos combinaba competencia y cooperación con China. Grados de competencia, obviamente, pero también grados de cooperación. Con Trump lo que vemos es que el elemento competitivo y de disputa es más abierto, es más elocuente, es más claro en lo económico, en lo geopolítico, etc. Y los elementos de cooperación pasan a un segundo lugar. ¿Cómo se refleja esto en esta región? A su turno se refleja en esta región en una clave que dos secretarios de Estado han sintetizado, me parece a mí, de manera elocuente. 2013. A ver. Ahora, John Kerry, el secretario de Estado de Barack Obama, va a la OEA y dice, señores latinoamericanos, Estados Unidos da hoy por muerta la doctrina Monroe, no más América para los americanos. Queremos un nuevo diálogo, ustedes son nuestros socios, queremos establecer una relación distinta, alternativa a la del pasado, no queremos imponer, queremos consultar, queremos hablar. ¿Qué dice Rick Tillerson antes de venir en su viaje a la Argentina y a América Latina en 2018 en la Universidad de Texas? Dice, señores, Estados Unidos está dispuesto a revivir la doctrina Monroe, porque América para los americanos. Y dice, ¿cuál es el problema fundamental? Bueno, que aquí tenemos mucha interferencia de China y de Rusia. Entonces tenemos que revertir esa influencia, tenemos que sacarlos del ario. Tienen demasiada influencia, uno geopolítica, lo otro económica. ¿Y cuál es la tercer clave donde ubicaría a Estados Unidos de vuelta en la región? El proceso electoral post elección de noviembre del 2018, la reciente. ¿En qué sentido? En que ahora empieza a jugarse la contienda electoral dentro de los Estados Unidos. Y entonces algunos estados pasan a ser muy importantes. Uno de ellos es la Florida. Y si uno ve la importancia del voto latino, y dentro del voto latino, el voto cubano, el voto venezolano y el voto colombiano, y ve la actitud de Trump y su gestión de no a Venezuela, basta de Cuba, nos cansamos del proceso de paz en Colombia, nos da una señal de que también está eso concebido en clave de la política doméstica de los Estados Unidos y de su política electoral. Entonces, este retorno a América Latina, en el caso de Venezuela, porque a su vez, por primera vez, después de la crisis de los misiles del 2001, después de la guerra de las Malvinas del 82, por primera vez, por primera vez, esta región está en la alta política internacional. Porque en Venezuela se resuelven con tiendas geopolíticas mucho más ambiciosas. Donde entra también Rusia, sobre el que vamos a hablar también otro día. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Juan Gabriel, por esta precisión, volverle a dar precisión a este mapa geopolítico en América Latina. Gracias a ti. Gracias. Vamos ahora a nuestro móvil con Jerónimo Mura, que está en San Martín. Hay novedades en torno al caso del médico que mató a un ladrón. Sí, él salió suelto, lo felicito. Gracias. 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 Gracias.